Estás escuchando Sonido Miguel Godoy ventilación chamavecina y hoy estamos saludando a los amigos y a todas las barras presentes bienvenidos a todos Este es el sonido de Miguel Godoy que se armó la bailanda ¡Vamos! ¡A la barra, la sanzagueña! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos y enganchamos! ¡Más parejitas, más parejitas! ¡Vamos, vamos todos! ¡Para la barra, Che Cabazos! ¡Y seguimos! Sin igual Es amigo por demás Es paisano de confianza Y del lincón de esperanza Es su provincia natal Arriba, 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 arriba Saludamos a todos los amigos A los colegios músicos Que se hicieron un presión de la tarde Este es el sonido de Miguel Godoy ¡Vamos, vamos! Para la agrupación Chama Mesera Y para el mundo de Juan de Dios ¡Saluda! Para la gente daña tuya ¡Saluda! ¡Saluda! Y lo enganchamos Las palmas, las palmas, las palmas Y lo enganchamos ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Arriba, chicos! Para el amigo Mario de Desma ¡Vamos, Chama! Este es el sonido de Miguel Godoy ¡Lindo baila la animadolce! 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 ¡Gracias! 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 Este es el sonido de Miguel Godoy ¡Gracias! ¡Y enganchamos! ¡Y seguimos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Excelentes bailarines! ¡Gracias! 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 Y ahí estaba la música Y el estilo de Fernando Trado Llegando a esta hermosa tarde ¡Uno! Llegando a esta hermosa tarde 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 Llegando a esta hermosa tarde